El día está bueno, pase pa'l de coro Mami, ya me coro, pero no me enamoro Yo siempre ando solo, un flow de co-colo Yo sé que le llega a to' mi cadena de oro Estos tigres me tiran, toditos quedan locos I'll be acting crazy, me pongo medio loco Estos tigres están rotos y yo me saqué la loto Mami, tú estás cara, que en esto no me equivoco Tengo banana pa' tu coco Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu coco Y que sí existe en España Un lugar llamado Medellín Por favor, que alguien me diga que es un sitio Que es un sitio muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito Y por eso no lo conozco Hay un Cartagena, ah ok, ok Y hay un Cartagena en España ¿Cartagena? Sí Y dice Medellín 06412 Bada, Bada, Bada En Extremadura, en Extremadura nos ponen aquí Sí, en Badajox No sé si se dice Badajox Badajoz Badajoz Badajox es lo mejor que he oído en mi vida ¿Cómo se dice? Badajoz Badajoz Bueno, es Badajoz 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 Con Z Badajoz Badajoz Ok, en Badajoz Como raspando un poco más la J de Badajoz Para que sepas Medellín es un municipio de España Badajoz Badajoz Medellín don Benito, ponen España En Badajoz En Badajoz Badajoz Jajaja te amo, no sé si a ti o a mí Yo creo que a los dos Para que no creemos, para que no creemos Escúchame una cosa Que es que me estás haciendo muchas preguntas Y yo también te quiero hacer preguntas a ti Pregúntame todo lo que sea ¿Qué estás haciendo tú en la cuarentena? ¿Cuántos días llevas de cuarentena? Primero 15 ¿15? ¿Qué tienes? ¿Un helipuerto en casa, tío? Un avión ¿Qué te llegan? ¿Las cosas de Amazon en avión o qué? ¿Cómo? Lo que te pides, lo que te compras de comida ¿Qué cosas en Amazon te llegan? ¿Llegas en avión o what? Lo que tiene, ¿no? Ser un superstar ¿Qué pregunta me vas a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Me levanto a las 6 de la mañana Ah, tú te has hecho en plan routine, ¿no? Me levanto a las 6 de la mañana 15 días me has dicho que llevabas de cuarentena Sí Troto de 7 a 8 Hago cardio en ayunas ¿Qué es eso? Sin desayunar Ah, cardio en ayunas Cardio en ayunas He escuchado cardio en ayunas Que es como, ah, será una forma como de hacer cardio Cardio en ayunas En plan, como una nueva técnica que han sacado Eso es que no puede ser Úrsula, de verdad No puede ser así Vale, vale Cardio en ayunas Cardio en ayunas En ayunas Cero O sea, ni agua O sea, ni café Sí, claro Mientras estoy ahí en el carro Me tomo un café y agua Y me tomo un litro ¿Tomas café nada más levantarte? No, primero lo que tomo es ¿Qué sabes realmente qué hago? Me levanto y me tomo Una cucharada De De Vinagre de manzana Mmm, qué rico Horrible ¿Sabes? Como un aguardiente a primera hora ¿Y por qué eso? ¿Para la voz? No, para cuadrar el El pH del cuerpo Para el metabolismo Eso es bueno, ¿eh? Averigua ¿Sabes lo que hago yo Cuando me despierto por la mañana? ¿Qué haces? Nada más levantarme Agua templada Con ¿Limón? Con limón Sí, exprimido También lo hacía Lo hacía yo El agua tibia O sea, templada Sí Sí Lo que pasa que hay que tomarlo Con una pajita de metal Me lo tomo Que tengo Ok Para que no me toque los dientes Porque se ve que para los dientes Es malísimo Sí, la sensibilidad El limón No, y como que te los Los destiempla Como que Te los estropea Vale, entonces Te tomas La cucharada de vinagre Medito Voy y medito Medito 20 minutos Joder, eres perfecto, tío No, no soy perfecto Por tanto, tienes disciplina Medito 20 minutos Y después de la meditación Trascendental Que hago Que repetir un mantra Constantemente por 20 minutos Me voy al gimnasio Troto la hora Troto la hora Hago pesas Y empiezo las entrevistas Como llevo ya una semana De promoción Entonces hago promoción De 9 de la mañana A 7 de la noche Conectado por un celular FaceTime Wow Live chat No le he bajado No he sentido todavía La cuarentena Porque el álbum salió Porque el álbum salió Entonces he estado como Promocionándolo Aunque el álbum salió En un momento muy difícil Pero que terminó siendo A favor Porque la gente Tuvo la oportunidad De escuchar el álbum Con, bueno No hay otra opción Si quieren O sea No había mucho elemento Que los distrayera Qué bonito eso, ¿no? Que tengamos la oportunidad De, bueno Yo nunca he estado Tan contenta De estrenar algo ¿Sabes? O sea Yo ya sé Que siento un fan Por ejemplo Cuando vieron que solté el álbum Yo ya sé Que te sientes Porque tú vas a salir Ya con la nueva temporada El viernes Y no veo la hora Y de alguna manera Que estemos como Aportando nuestro granito De arena Para entretener A la gente Que está en casa Tantísima gente Que está en casa Eso es súper bonito Cien por ciento Yo estoy muy feliz Porque va a salir la temporada ¿Es larga? ¿O es cortico? Define larga O sea Ni crearnos Unos doce capítulos Mínimo No Creo que va a tener Ocho ¿Ocho? Tócate chocho ¡Guau! Y es que rima Es rima Es rima Lo siento No, pero es bueno De los Doce más uno Trece Agaché para que me lo bese Yo no sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Dos más tres? ¿Cinco? Por el culo Te la hinco Oye, pero a ver Ok Buenísimo Pero ¿Ya hablaste con la abogada? La que tienes aquí colgada Ya, ok Ok, ok, ok Me la querías colar Estuviste cerquita Muy cerquita Muy cerquita De colgarte de ellas Sí, sí He tenido que pensar He tenido que pensar un montón Tío, me estoy viendo Me he cortado el flequillo Antes de hacer El live Yo En casa Y mira la mierda Que me he hecho En el O sea ¿Esto qué es? La idea es que fueras asimétrico ¿No? Bueno, sí Pero no tanto Me pasé de asimetría Pero bueno No me pasa nada Esto va a crecer Sí, total ¿Qué te iba a decir? Bueno ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Cuánto tiempo vas a estar de promoción? Yo creería que Bueno Esta semana completa Pero la verdad Uno con la música Nunca para de promocionar ¿Sabes? Porque siempre Claro O sea El álbum sale Apenas salió La gente Mientras se va conectando Con el álbum Cuando se dan cuenta Cuál es la canción que le gusta Vamos soltando los videos Entonces como que Siempre va a estar promocionando el álbum Hasta que salga un nuevo álbum Obviamente No, también hay que haber una temporada Que no sé Como que ya para Ok, vamos a dejar de hablar del álbum Pero por el momento Mucho Hablar mucho del álbum Y Y esperar que Que pase toda esta situación De Del coronavirus Que Positivo que pase Que pase rápido Entre comillas ¿No? ¿Qué tiempo le pones? Sé positiva Positiva pero realista ¿Positiva o realista? Se pueden juntar las dos Se pueden juntar las dos Yo O sea A ver Depende En España En España La situación es muy diferente ¿Sabes? Yo creo que Vida normal En plan De ocio Y de todo En España Hasta Septiembre O octubre O octubre Nada Ok Sí Sí Como de volver a salir Y Como de Fiesta Y Que yo creo que hay algo Que ya no se va a poder O sea Como que vamos a tardar mucho En recuperar Porque la gente igual Por más que no sea ya Una cuarentena obligatoria Yo creo que la gente igual Vamos a ser muy precavidos Va a haber mucha gente Que se va a querer quedar en casa ¿Sabes? No sé si realmente la gente Se vaya a abrazar de nuevo Cuando se vean Caña tío Eso lo he pensado Nosotros claro Es que yo estuve en Japón Bueno estuve en Tokio Rodando una película Hace nada Hace dos meses Y me di cuenta De que claro Es que allí En Asia Lo han parado muy a tiempo También porque ellos Tienen una cultura Súper diferente ¿Sabes? O sea ellos Ya de por sí Van todos con mascarilla Ya de por sí No se tocan tanto Ni se abrazan tanto Yo estuve trabajando En España La semana antes De que se pudriera todo En Madrid Con lo del coronavirus Y tío O sea Yo estaba trabajando Y todo el mundo Sabía ya del coronavirus Y todo el mundo Se abrazaba Se daba besos En plan ¿Sabes? Les daba igual En plan No pasa nada Chicos Coronavirus ¿Sabes? En plan ¿Qué onda? Y decían Todo No pasa nada O sea Es que no es claro Tío Es que son culturas También Son Claro Ahí en Asia Por ejemplo En Japón Hay muchísima población ¿Sabes? Entonces Todas estas cosas Son súper civilizadas Y se las toman Súper en serio Nosotros Pues somos más En plan No pasa nada Es que es la primera vez O sea La primera vez que pasa Como en esta generación Pues Claro, claro O sea No pasa nada Porque no nos había pasado nunca También te digo De errores se aprende Qué es lo que va a pasar Después de esto Yo creo Yo creo que vamos a hacer Mucho más rápido ¿Qué comes? Pollo Más rico De que el avión Que vino ahorita Pues tampoco estoy tan lejos Dile que se pase por Buenos Aires Y que me tire uno Por la ventana Déjame decirte que Argentina Queda en la casa del carajo Es muy abajo Muy, muy sur Muy, muy, muy Ya, ya sé Todo queda lejos de Argentina Es casi lo mismo que ir a A España ¿A España cuánto tiempo es? Son 13 horas 13.000 kilómetros Ah, guau Qué pena Tokio ¿Y cuántos segundos? 13 horas exactas Ni un segundo más Ni un segundo menos Pollo, eh Qué rico Delicioso Tú no vas a comer En esta entrevista Mientras tanto No vas a comer Y te tomo un café Y sabes ¿Sabes qué pasa? Me iría Pero es que Hay un sitio de la casa Que si voy a la cocina Me quedo sin wifi, tío No me llega bien La conexión En la cocina Entonces Bien, hasta a mí No había Ahí me fallo el alcohol ¿Eh? A ver Veámoslo Saluda a Jivalvin Saluda a José Espera Ahí va Con él me fui Ahí está la cocina Ahí está la cocina Ahí en el fondo Y no tengo Y no tengo wifi Así que no puedo ya Comer nada La casa es bien grande Porque la cocina Está al otro lado Ok Ok Sí, mira Y aquí tengo Te voy a mostrar un poco Bueno, tengo Esta no es mi casa Esta es la casa de mi novio Aquí tengo Lo tengo muy fácil Para entrenar Mira ¿Pilates? Ok Pero no No estaría funcionando No sé por qué O sea No estaría funcionando En mí Evidentemente Funciona todo perfectamente Pero Nada Salud Chin, chin Es una de las cosas Que me gustaría hacer Cuando salgo de la cuarentena Sin hacerme las uñas Uy, esa gente Se hace toda la plata del mundo ¿Eh? Van a ser mucho dinero Cuando salgan Sí, sí Y también A que te hagan el corte Sí, eso sí Que lo necesito Que te arreglen El huequito ¿Qué pasó? Sí Pues nada Valvincito Me voy a ir a comer Algo Rico Yo también Y que me alegro mucho De haber hablado contigo Y que nos vemos Espero en algún momento ¿Juntarnos? Que no sea tú en la tele A mí Y yo a ti Y robar un banco Bueno, eso no Eso no veo tan claro Perdón Vi a Tokio Se me olvidó Se me olvidó Que estaba hablando con Ursula En ese momento Eso no tengo tan claro Estoy un poco ya Cansadita de robar Oye, ¿le puede decir A la gente que está conectada Cuando sale la serie Por si de pronto No saben El viernes, chicos El viernes a las No sé a qué hora sale Lo voy a preguntar Pero es el viernes 3 de abril Debe ser Hora de España O sea que ya O sea, en cualquier El resto del mundo La va a tener de una Apenas elevada Exactamente Exactamente Bueno, Mirzulita Pásala rico Un placer verte Se fueron 45 minutos Sí, sí Muchísimo Muchísimo Así Como si nada Te admiro mucho Es una Gracias Una gran persona Se siente tu energía Y eres muy profesional Y de verdad que Enhorabuena por todo lo que has conseguido Por donde has llegado Te lo mereces Gracias Descansa Ve a cocinar Con tu hombre Y los perros Un beso Un beso Un beso Cuídate mucho Chao 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 Bye El bros Estuvo brutal La leyenda Ursulita Muy dura Soy muy fan Soy fan Soy fan enamorado De De Ursulita Se me olvidó decirle eso Alguien le puede decir A Ursula Que Soy fan enamorado Que sigue Bueno Alguien ha estado por ahí conectado conmigo Les pregunto si Si quieren que vuelva a hacer el show Del closet Pronto mañana Para poder tener tiempo Me dicen Quieren que guarde el envío con Ursula Ok Me lo voy a guardar Creo que me voy a desconectar un rato Y volvemos tarde Los amo Te voy a desconectar un rato Y volvemos tarde Te voy a desconectar un rato